Continuamos con la conmemoración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, hoy 4 de julio de 2022, con una tragedia pues que ocurrió, 6 muertos y muchos heridos. Si lo vete ven yo tú, si lo vete ven yo tú. Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 4 de julio de 2022, Día de la Independencia de los Estados Unidos, si lo dice el TV para el mundo entero, con estos fuegos artificiales acá en los Estados Unidos, 4 de julio Día de la Independencia de los Estados Unidos. Conmemoración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, hoy 4 de julio de 2022, si lo vete ven yo tú, si lo dice el TV para el mundo entero, así se conmemora el Día de la Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 2022. Sigue la conmemoración del 4 de julio de 2022, el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América. Si lo vete ven yo tú, si lo dice el 4 de julio de 2022, Independencia de los Estados Unidos. ¡Suscríbete al ver el 24 de julio! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.